Para la gente que está con nosotros, saludos, también se vienen por este lado Los termitos grabados se los enviamos, salgan a los compadres, ¡vámonos! Voy a pasar y pasar, todos los días por tu casa, hasta que te diga tu mamá, ¿quién es ese hombre? Que tanto polvo levanta Espero no te molestes, porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti, te amo bastante Desde que te conocí Ay, chiquitita, asómate a tu ventana Por los ruegos del hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para no andar, pase, pase por tu casa Espero no te molestes, porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti, te amo bastante Desde que te conocí Desde que te conocí Ay, chiquitita, asómate a tu ventana Por los ruegos del hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para no andar, pase, pase por tu casa Ya para la gente nos acompañando, saludos cordiales Esto es legado, cierreño Ya para toda la raza que ya habla con la cervecita ya de ese lado ¿Ok?